Hola que tal amigos del youtube sean todos muy bienvenidos una vez más a un vídeo más de esto que es Bloodborne y hoy nos encontramos en el laberinto Pumerio Inferior nivel 3 brother nivel 3 hermano y en el vídeo anterior bueno en los vídeos anteriores no sé en cuál de los dos les dije que a lo mejor este este laberinto tenía tres niveles pero realmente tiene cuatro ok así es que vamos a seguir avanzando aquí no hay nada no olviden dejar su like poner sus comentarios y lo más importante suscríbanse al canal perfecto tenemos una lámpara bien miren hacia tenemos una araña brother y hacia acá tenemos la puerta que es la que está cerrada verdad bien entonces aquí hay una puerta escondida para todos aquellos que no sepan se vienen todo derecho de donde está la lámpara verdad abrimos esta puerta y aquí hay aquí hay cofres brother está uno aquí sangre de ritual 4 está este otro de acá muñeca de sabio y hay otro aquí las balas que estamos hasta la madre de balas eh ahorita las vamos a utilizar y es todo lo que hay aquí perfecto bueno aquí va a haber una campanera si no me equivoco miren porque están esos ahí vamos a buscarla vamos a buscarla mírenla ya está shit no la mate brother ¿Sabes qué? Esta arma como que no Como que esta arma no me convence mucho Y el problema fue que la campanera se cayó hacia abajo Bueno, ahí viene Ahí viene, mírala Déjala que venga para acá Perfecto Escucho unos perros abajo Wow Ok, listo Con mucho cuidado Bien Bueno, vamos a utilizar un frasco Mira, esto lo vamos a matar Vamos a matar Bien Ah Come on brother Si quiero pegar Ah anda otra campanera Bueno Bueno, 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 tranquilo brother Ok Balas, bien Lo bueno es que con una bala le quitamos bastante Míralo ¿Qué te dije brother? Bien Wow 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 Ah No brother Bien hecho Eso, muy bueno este Esto es muy bueno, eh Esto que traigo La ceniza de médula ósea es muy buena para estos brother Déjale a punto Ahí merito Cargamos Mira bro Se movió La madre hermano No lo muevas Listo Aunque me la gasté Pero podemos comprar más después Ya Alright, perfecto Este lado de aquí Esta parte de aquí ya está limpia brother Falta del otro lado Tengo cinco balas Nada más Listo Listo Los malditos perros siempre, siempre, siempre me pegan brother A ver A ver Hay que ir con mucho cuidado aquí No voy a ver algo Mira lo que está allá brother A ver Wow, 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 wow Si de patrás Bien Listo brother Y ahora los perros, eh ¿Dónde están los perros? Andan allá Los perritos estos Oh, estos andan dando vuelta Andan dando vuelta, eh A ver si podemos matar a otro de estos Espérame Bien Wow, 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 wow Tranquilo brother Tranquilo, tranquilo Ya no tengo balas Ya no tengo balas Ya no tengo balas Me va a matar Me va a matar Me va a matar Bien hecho, bien hecho Listo Listo Hay más de aquel lado Ah, come on ¿Tienes algo para mí? Tienes algo para mí No, no tiene nada para mí El otro sí tenía algo Bueno, agarramos esto Y este Hay otro de esos allá Hay dos más Vamos a ir a ver si agarramos Ah, ya hay algo Mira Creo que hay algo acá Estas plantas no me dejan pasar Claro que onda Bien, aquí hay algo Lo agarramos Frascos Perfecto Vámonos Y si agarramos más balas Venimos por ellos Y no ahí los dejamos Creo que era por aquí, ¿verdad? Ah, sí Por aquí debe de ser Es la única entrada que hay Yo creo Del otro lado no había nada Aunque después le podemos dar una Un vistazo, eh Perfecto Balas, balas Por favor Sangre fría Aquí ya no hay nada ¿Sabes qué? Estas arañas se parecen A las que estaban allá Con este Con Ron ¿Se acuerdan de Ron? Mírenla Aquí tiene la cabeza como La cabeza de piedra Algo así Y le tienes que pegar Por el lado de atrás Bien Bien, por acá A ver Deme en balas Vamos Allá está una de esas De las criaturas De las que chupan sangre Bien Lo vamos por acá Aquí está una lámpara Debe ver una puerta Aquí está Ah, aquí hay una trampa Bien Qué bien, brother Con mucho cuidado Con mucho cuidado Perfecto Tengo un gigantón De esos de los que tiene Balas, brother Bueno Vamos por él Entonces De los que tira balas De los que tiene un cañón Buena Y yo no tengo ni una bala Dame balas, por favor Ah, frascos de sangre Si es que no tengo ni una bala Brother Me las acabé yo Perfecto Ahora nos regresamos Porque ya no hay Absolutamente nada Aquí Ya No creo que haya nada Para acá Vamos a ir a dar una vuelta A ver si hay algo Tengo el gigantón Ese que está ahí Que esos me dan Mieditos Neta que esos Si me dan miedito A veces Porque te pueden matar Con tantito O sea Que te hacen un combo Y ya valió madres Aquí no hay nada Brother Bueno Le seguimos Entonces A ver si es esta La entrada Ah Si aquí es Perfecto 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 Bien Vámonos Despacio Tenemos dos alacranes De esos gigantes O como La neta Ni se como se llaman Tenemos dos de esos De este lado Quisiera matarlos Porque te dan Este Te dan Este Un Un Este Te dan Como una cosa Que llama Niebla Arcana Algo así Se llama Ok Ya mate Al primero Muy bien hecho Hermano Niebla Arcana Te dan esa cosa Que se llama Niebla Arcana Si agarramos La otra O no Donde cayó Brother Ah Donde cayó La otra O no tenía Ah A lo mejor No tenía Brother Bueno Vámonos Ok Se me deja Que las escaleras Han de estar Del otro lado Bien Aquí mero Y este cabrón Está viendo Está viendo Hacia acá Si estuviera Viendo Hacia el otro Lado Fuera más fácil Porque le Cayéramos Por detrás Pero deja Ver si le podemos Hacer algo Sin que se De cuenta Bien Brother Bien Perfecto Tenía algo Si tenía algo Vamos por ello Vamos por ello Y va a ser Importante Neta Neta Se quedó Ahí arriba Mira nomás Y como lo agarro Si no brinco Bueno Ah Come on Que bien Brody Que bien Brody Era una gema Como quiera Ahora si Vámonos de aquí Ahora si Vámonos de aquí Porque aquí Asustan Brother Brinquito Bien Sabes que Habían Este Como se llama Habían Este Habían Unas balas Hacia acá Voy a ir Agarrarlas Rápidamente Míralas Allá Están Perfecto Ahora si Abrimos la puerta Eran Cuatro Balas Está bien Como quiera Bien Y ahora Buscamos A ver Si no Hay puertas Mira ahí está Una puerta Ahí está Una puerta Y si no me equivoco La puerta Que sigue Esa sería Del jefe ¿Verdad? So Entonces vamos a entrar A la A la puerta Esta que está Aquí atrás Aquí está Ahí está Oh Shit Tranquilo 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 Bien Ahí está Un gigantón Ay Me alcanzó a atacar El primero Bueno Vamos hacia arriba No voy a ir No voy a ir con mucho cuidado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Está una escalera Aquí Y está una puerta Hacia allá Vamos entonces Hacia allá Primero Oh 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 Shit Madre santa ¿Qué es lo que hay aquí Bro ¿Qué es lo que hay aquí hermano? ¿Qué es lo que hay aquí? Se cayó el otro perro abajo Oye Te están esperando Para hacerte un Para hacerte un desmadre Ese perro se cayó abajo Se cayó abajo Bueno Vamos por acá Ahí está un enemigo Listo Oh Shit Frascos de sangre Bien No 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 Ah Ah Este si te quita un montón Vámonos 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 Estos si te quitan un montón Hermano De una patada me quito Más de la mitad Bro No ¿Qué se hizo? ¿Se regresó para acá? Sí Con mucho cuidado Con mucho cuidado Bien Ok Listo Ahora sí Vamos a agarrar Lo que está aquí Marca del cazador valiente Sangre fría Balas Bien Perfecto Listo Ahora sí Vamos hacia allá A ver ¿Qué hay acá? Uf Uf Mira nomás Muchas arañas Hay ahí Niebla Soporífica Soporífica Wow 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 Bien Listo Me tuve que gastar Un frasco Ah Aquí lo recuperé Qué bien Y la bala No le hizo nada Mo de tumba Tres Perfecto Mo de tumba Tres Bueno Aquí vamos Para arriba Y la última parte Sería entonces Este Estas arañitas Bueno 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 Tranquila 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 Estas arañas Son como las Las que están En Ron Brother Las que están Con Ron Oh Oh Espérate Bien Hay otra del otro lado Si no me equivoco Coctel Bien Tengo un gigante Ahí abajo Madre santa No me andes Espantando No me andes Espantando De esa manera Por favor Perfecto Perfecto Y este Ah Allá abajo Hay un desmadre Y medio Brother Mira Está ese gigantón Allá abajo Pero ¿Cómo bajamos Bro? Ah Ya sé Cómo bajamos Vamos abajo Ya me acordé Está una escalera atrás Acuérdense Bien Yo creo que ya no hay nada Ni aquí tampoco Uy Está el perro El perro Que Que se cayó Hacia abajo Bien 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 hecho Bien hecho Hermano Y la parte esa Es para acá Bien Wow No creo que sea jefe Lo que hay aquí ¿Verdad que no? Ah No O si Hay que tener mucho cuidado No va a haber una trampa O algo por el estilo Aquí hay un cofre Sangre de ritual Tres Ah No hay nada Bien Perfecto Y ahora Para llegar al otro lado Donde estaba el gigantón Este Debe de haber una entrada Por aquí O algo por el estilo Brother Aquí está Mírala Escucho arañitas Pero le voy a caer A este Sin que me Sin que me escuche Brother Bien Muy bien hecho Brother Muy bien hecho No Una más Listo Brother Listo Hermano Deja Deja ver Creo que es todo Si es todo Lo que hay aquí Bien Ahora si Vamos a ir Entonces Hacia La puerta Del monstruo Del monstruo Pero antes Creo que voy a ir Al sueño El cazador A subir un nivel Brother Porque tengo suficiente Y no quiero Que me vayan a matar Ah no era por acá No no era por acá Era Hacia donde era Brother Era hacia el otro lado Creo que era por aquí Ya Escucho algo más Pero Uno de esos De los que está chupando Eso Escucho a alguien Pero Ok Perfecto Entonces sería Para acá ¿Verdad? Ya Bien Vamos a ir A subir un nivel Y ahorita regresamos Ok Vamos a subirle A la habilidad Perfecto Y No creo que podamos Comprar algo No podemos Comprar las balas Que nos Perdimos Pero Ah No creo que necesite Nada por ahorita Vámonos Así Ah Lo que voy a ir a hacer Es reparar mi arma A ver Que tenemos aquí Aumenta la salud La energía Reducción de todo daño Brother Reducción de todo daño Más Cuatro Listo Vámonos Ok Perfecto Vamos a ir Entonces Hacia Directamente Hacia el jefe Porque ya Pues hicimos Todo el laberinto Completo Ya no tiene Caso Ir a hacer Nada más Se me hace Que el jefe Ha de tener Algo que ver Con ron Porque Como ustedes Vieron Habían Arañitas Ahí De las que Habían Allá Con ron Vaya De hecho Es ron Todo el mundo Holy shit Que se hizo, que se hizo, que se hizo Tranquila Ron, tranquila Me mata, me mata Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Hell yeah baby Hell yeah baby Calis de raíz de fumeru inferior Calis de raíz de fumeru inferior Perfecto Bueno, estuvo un poquito más fácil que la Que la verdadera Ron No, no crean, no se crean, no se crean Mucha adrenalina Muchísima adrenalina brother Abrimos esta Y este Ahí está una puerta Si es que quiere decir que Hay otro nivel Si es que lo que voy a hacer es Que podemos hacer Si hay otro nivel Hay otro nivel Perfecto Voy a ir rápidamente Vamos al sueño del cazador rápidamente A recuperar todo Y ahorita regresamos Perfecto 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, perfecto Fuimos a recargar los frascos de sangre Las balas El papel relampagueante El papel de fuego Todo, ¿verdad? Así es que ya estamos listos Para este nivel número 4 No sabemos que se nos viene Así es que muchas gracias a todos por el apoyo Como siempre les he dicho, no olviden dejar su like Pongan sus comentarios y lo más importante, suscríbanse al canal En el siguiente video vamos a hacer Este nivel número 4 Ya estos calabozos se nos están poniendo Muy pero muy difíciles Así es que ojalá y nos vaya bien Así es que muchas gracias a todos, cuídense Y hasta la próxima amigos